¡Suscríbete al canal! 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 y no te quedan y no te quedan y no te quedan y no te quedan esta es la lucha adiós lo que está haciendo es que no te pierdas este es un ninja que lo defiende el doppelganger esta es la lucha está listo esta lucha con el destino es una trinta es una trinta linda va a ser pedazo ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 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 No, no. ¿No? 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 We're behind in gold. Go, boys! Is there a ninja who has stolen my skill of top weight? Playing an enemy. An ally has been retreated. Enemy missing. Enemy killing. Sorry. I don't know if I hit the wall. An ally has been slain. Never settle for being acepted. Give me a knife. Fucking quick. Every mistake is beyond me. Your puppy has been controlled. Everything混elet. ¡Suscríbete al canal! 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 solo al desfile de vida ¡Vamos! ¡Como el mundo desfile! Puedo hacer eso Idem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿No le digo que la verdad? ¡Tank en mi nombre! ¡Tank en mi nombre! ¡Hithi! ¡Hithi! ¡Tumate aquí! y no y y y y y y i y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!